hola bienvenidos a doctor random espero que se encuentren increíble porque hoy les traigo un nuevo vídeo spider-man es uno de los héroes de marvel más queridos tanto por niños como adultos saltando su popularidad desde los cómics a la pantalla chica y posteriormente al cine sin pensar es el superhéroe con más series animadas en la televisión desde su debut en los años 60 trayéndonos nuevas versiones y estilos de animación pero no todas han sido muy buenas así que en esta ocasión te mostraré las que en mi opinión son las mejores ponte cómodo para que descubras conmigo las seis mejores series animadas de spider-man de la televisión spider-man la nueva serie animada duró solamente una temporada con tres episodios se emitió pocos meses después de conocer al spider-man de toby maguire esto hizo que los personajes de la caricatura tuvieran una personalidad similar a la de la película ya que se habían basado en ella pero lo que más llamó la atención de la audiencia es que estaba hecha completamente en 3d algo nunca antes visto en las caricaturas de spider-man dándole un aspecto más realista a peter parker y al resto de los personajes pero no todo es miel sobre hojuelas debido al estilo de animación de algunos villanos más que tener un aspecto imponente se veían raros y deformes spider-man y sus increíbles amigos fue protagonizada no solamente por el hombre araña sino que también contamos con la aparición del hombre de hielo y estrella de fuego contó con 24 episodios la animación era bastante buena para haber sido lanzada en 1981 lo más destacado de la serie es la poca similitud que tiene con los cómics aquí vemos a un peter parker compartiendo hogar con otros superhéroes y que al mismo tiempo es una base de operaciones algo que jamás se había visto en alguna historia de spider-man por eso fue que llamó tanto la atención y lo mejor es que no solamente se enfocan en él sino también en otros personajes ultimate spider-man es la primer serie animada del hombre araña producida por disney cuenta con 78 capítulos siendo una de las caricaturas de spider-man más largas y populares aquí vemos a un hombre araña veterano y maduro que sabe tomar decisiones a la hora del combate pero que a su vez colabora con otros personajes de marvel para convertirse en el mejor superhéroe como es el caso de nova iron fist entre otros por esta razón podemos ver adaptaciones de historias de los cómics relacionadas con deadpool los vengadores o el spider-verse además es de las pocas caricaturas del hombre araña que si ha tenido un final y no una cancelación como la mayoría de ellas en este puesto hablaré de la primera animación del arácnido este clásico fue transmitido en televisión por allá en 1967 y a pesar de que la animación no era tan buena gracias a esta caricatura fue que el hombre araña ganó gran popularidad como uno de los héroes más queridos de marvel tiene humor los principales villanos del cómic en enseñanzas al final de cada episodio y un intro tan pegajoso que si lo escuchas una vez estoy seguro que no dejarás de tararear lo es el mejor opening en la historia del hombre araña el espectacular spider-man regresó a la pantalla chica en 2008 después de algunos fracasos animados pero ahora con una historia y animación bastante fresca esta caricatura fue la infancia de muchos niños amantes de los superhéroes aquí nos mostraban a un peter parker más joven a que estábamos acostumbrados en donde vemos sus inicios como hombre araña además constantemente hacían homenaje a escenas de los cómics y a villanos clásicos de spider-man lamentablemente fue cancelada y solamente tuvo una temporada llegamos a la joya de la corona esta serie animada marcó un antes y un después para spider-man tuvo 65 episodios transmitidos en cinco temporadas no soy el único en opinar que esta serie es la mejor de todas sino que todos los fanáticos del personaje y la crítica opinan lo mismo esto sin dejar de lado que los nostálgicos de los 90 también la adoran porque la mayoría creció con este spider-man a pesar de la época fueron capaces de traernos las mejores aventuras de peter parker con una excelente animación en la que adaptaron numerosos arcos del personaje que originalmente conocimos en los cómics pudimos ver una gran cantidad de villanos cada uno con una esencia y personalidad única y por si fuera poco en algunos episodios aparecían otros personajes del universo marvel como el capitán américa o los cuatro fantásticos vimos la relación de mary jane justo como es en los cómics e incluso adaptaron algunas sagas importantes de marvel como es el caso de secret wars algo que jamás habíamos visto en la pantalla estas fueron algunas de las mejores caricaturas de spider-man que se han transmitido en televisión cuál crees que faltó en este top dime en tus comentarios cuál es tu favorita esto es todo por hoy pero no me voy antes y mandar algunos saludos saludos para alfonso cohen gasitúa armando gómez kevin silva pelotocino pero con bobux saludos para the pro 2009 camila aplicano explorador 2013 dan en mora y un saludo para dulce maría martínez si quieres aparece en el siguiente vídeo para que te mande saludos no olvides escribirlo aquí abajo en la cajita de comentarios suscríbete al canal y activa la campanita a continuación les mostraré un par de vídeos que podrían ser de su agrado nos vemos en la próxima amigos y gracias por ver y y y y y